La frase que hemos acuñado es avancemos un trecho y hemos avanzado un trecho, un gran trecho que veníamos esperando hace más de 40 años en la agenda feminista. Entonces, yo quiero que lo vean nuestros compañeros, por supuesto los hombres, los jóvenes, los que están en un cargo público y quienes no lo están, porque si aparecen en la lista de deudores o de morosos, tampoco van a poder acreditar, tampoco van a poder ser candidatos. Basta ya de que un acosador quiera ser embajador, basta ya de que un violador quiera ser gobernador, basta ya de que atrás del fuero quieran seguir abusando del poder. Es evidente que hoy es un día importante.